Ya llegamos y te traigo algunos juegazos para el fin de semana Quédate, ponte cómodo, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy muy bien en todos los aspectos de tu vida Y bueno pues vamos a comenzar con esta selección de juegos Esta vez vamos a hablar de algunos juegazos del terror Y bueno pues no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales, en las plataformas como es Twitter, Facebook, Instagram, Twitch Y bueno aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces, incluso te invitamos a que te unas, a que me sigas en un grupo de Whatsapp y Telegram Bueno vamos con el primer juegazo que tiene por nombre Friday Night Multiplayer En Friday Night Multiplayer puedes jugar como un asesino o como un superviviente o como el asesino de Jason Debes de intentar matar tantas personas como sea posible Mientras que los supervivientes tienen muchas posibilidades de ganar Como reparar un automóvil, escapar por la puerta, llamar a la policía para reparar todos los generadores o matar al asesino con armas Es un juego multijugador en línea por lo que es posible jugar con tus amigos, trabajar en equipo para tener una oportunidad mucho mayor de ganar El juego tiene micrófono y chat También puedes personalizar a tu personaje con diferentes sombreros Si quieres tener más comunicación con los desarrolladores únete al servidor de Discord en el juego Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre The Ghost Y no precisamente es este Ghost Estuvo recibiendo su tratamiento diario con amigos en New Weasley Hospital durante dos semanas Y hoy era el momento de ser dado de alta en el hospital pero sucedió algo Te despertaste a las 2 de la mañana y te enteraste de que todos los pacientes se habían ido excepto tú El lugar parece mucho más embarrado, está cerrado Les revistas sobre el hospital y resulta que está encantado Ahora parece que la única forma de escapar es a través de la puerta del garage Podrás escapar cuando el fantasma devore tu alma Y bueno pues vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre El Impostor 3D Debes de rescatar a todos los bebés astronautas pero eso sí muévete con mucho cuidado Cualquier ruido puede provocar que el impostor te encuentre Las luces de la estación están apagadas y el peligro acecha en cada esquina La noche en esta nave espacial es como una pesadilla Es un juego aterrador pero emocionante e interesante así que juegalo con cuidado Algunas de las características de este juego pues es un juego para un solo jugador Hasta 6 jugadores pueden jugar en línea Puedes jugar como el impostor en modo PVP online Puedes esconderte en un respiradero en caso de peligro Tienes la opción de desactivar los Scramers Aparación repentina de un impostor Modo caza del impostor Piel para el impostor sin sangre Modo sin impostores Tienes la linterna para ayudarte a ver la oscuridad en la estación Y bueno, este juegazo se parece al Among Us Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Asylum 77 Juega un juego de terror de supervivencia en línea Puedes jugar con otros en tiempo real o jugar en el modo de solo jugador No te dejes atrapar por los maníacos del manicomio Te encuentras en un asilo abandonado llamado el Asylum 77 Debes de encontrar varias llaves y artículos para escapar de este lugar Juega en un asilo lleno de trampas, escondites secretos Los supervivientes deben de encontrar las llaves para abrir puertas secretas No puedes tener 7 o 5 noches para sobrevivir Algunas de las características de este juego Juega en modo de un solo jugador Podrás jugar en modo online hasta con 4 supervivientes Juega con tus amigos e incluso podrás chatear con ellos Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Haunted Files Juego de supervivencia de horror multijugador en línea 4 contra 1 Juega con otros chicos de todo el mundo en tiempo real Los supervivientes tendrán que escapar del cementerio antes de que el asesino los ataque brutalmente o los mate Forma un equipo con tus amigos supervivientes y planifica el escape en consecuencia Podrás jugar hasta con 7 supervivientes diferentes Cada uno con sus propias habilidades y debilidades únicas La historia comienza con 4 niños marginados Jóvenes de América Nativa se mudan a su granja para pasar el fin de semana Y pasan cerca del cementerio De repente el motor de su automóvil se caliente y ya no funciona Entonces decidieron hacer una fogata y esperar hasta la mañana siguiente No sabían que el asesino malvado aterrador que codiciaba la sangre vivía en ese lugar Tal vez siempre has soñado con ser una causa de pesadillas Sueños embrujados del miedo más oscuro como un verdadero asesino del viernes 13 Si el 13 es tu número favorito disfrutarás de estos campos encantados Y bueno pues vamos a continuar con este siguiente juegazo que tiene por nombre Especimen Zero Te despiertas en un lugar conocido, tienes miedo y lo último que recuerdas es haber sido raptado Pero algo ha ocurrido en este extraño lugar, algo fuera de lo normal, algo peligroso Debes descubrir la forma de escapar de esas instalaciones y allí solo encontrarás la muerte Explora en esta gran zona de obscuridad, edificios secretos, un hospital de extremo terror, laboratorios misteriosos y habitaciones que dan miedo Todo esto te pone la piel de gallina Tendrás que resolver acertijos, buscar y recolectar y usar elementos para escapar de este lugar terrorífico y de un monstruo aterrador Recuerda, escapa junto con tus amigos en el modo de multijugador online Y por cierto, este juego no es Granny Y vamos a continuar con este super juegazo que tiene por nombre Imposter High 3D Escóndete del aterrador impostor o te matará Este aterrador juego de terror es donde eres un compañero de barco en una nave espacial Y tu misión es terminar todas las tareas sin que te atrapen El impostor se vuelve más inteligente y rápido cada nivel Así que no hagas ningún ruido porque puedes provocar al impostor y puedes esconderte debajo de las mesas y las esquinas si crees que el impostor te persigue Juega con amigos en el nuevo modo multijugador y juega como impostor o compañero de barco También podrás jugar contra un bot impostor con hasta 16 amigos Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre That Bad Daylight Mobile Este juego está inspirado en películas de asesinos de culto Es un juego de terror y acción multijugador Es decir, de 4 contra 1 En el que un asesino despiadado intenta dar caza a 4 supervivientes Que harán todo lo posible por huir de una muerte horripilante Este juego también está disponible en PC, en consola y es totalmente gratis en dispositivos móviles Podrás jugar con tus amigos y vivir la emoción de ponerse en la piel del asesino o de uno de los supervivientes En un juego de escondite mortal Evade la muerte en equipo con tus amigos Juega como el asesino y sacrifica a los supervivientes para ofrecérselos a Lenti Ya sea que te guste hacer reír a tus amigos o prefieres que griten Este juego de terror asimétrico 4 contra 1 Ofrece diversión para todos 5 jugadores compartiendo el mismo terreno de caza Llenos de sorpresas y sustos en cada esquina Y bueno pues todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios Donde te va a llevar a una página personal Sin acortadores, ni anuncios, ni nada de esas cosas que ni a ti ni a mi me gustan Y bueno pues espero que haya sido de tu agrado este video Donde te traigo pues una selección de algunos juegos de terror para ti Bueno pues cuídate mucho, diviértete, cuéntame si te has descargado algunos de estos juegos O bien si los has jugado, que te ha parecido jugar estos juegos Bueno pues si eres nuevo en el canal pues que esperas amigos Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad Dale amor por cierto a este video Dale un poderoso like Y pues nos estamos viendo en un próximo video Cuídate mucho, adiós